El sitio parecía llevar mucho tiempo cerrado. La tienda tenía un montón de cosas retro. Chapas, llaveros, tarjetas musicales... ¡Hola! Tal vez pueda ayudarme. Estaba buscando Vera Security. Sí, claro. Está justo ahí, detrás de usted. Gracias. Me llamo George, por cierto. Yo soy Bazam. Discúlpeme, pero no estoy de humor para charlar. Tengo un dolor de cabeza horrible. Una migraña terrible, ¿eh? De lo peor. El ruido y los parpadeos de ese viejo cartel me están matando. Pensaba que el cartel de Neon tenía potencial, pero se estropeó. ¿Ese cartel es suyo? No, es del dueño anterior. Antes era un restaurante. ¡Es horrible! Tiene un efecto negativo en mis clientes y a mí me provoca dolor de cabeza. ¿Quiere que intente arreglar ese cartel? ¿Sabe lo que está haciendo? Soy muy bueno arreglando cosas. Pues hágalo. A mí se me dan fatal estas cosas. Lo mío son los análisis de marketing y la predicción de tendencias. Analicé bien aquel cartel. El cableado estaba a la vista y la cubierta rota. Normal que parpadease. Desenchufé el cable. Bueno, era una forma de detener el parpadeo de las letras. Ahora solo la mitad estaba iluminado. Enros fábricos estaba el sector de todas las letras. Legames o el coste. El transporte estaba el sector que fue involucrado por las botanges. Por eso lo hermano, a la gente lecabra. Enros 백신 se reducir el calor. Comenzión 20 plajeace. Ad Rolle Florentino. Enros世ía 25. Estabas lazımán del pontín de los lotticos que afecta y limitada. Los luch�os centrosese perdonados. Ya las acciones no son claras. Ya se han acabado los parpadeos y el ruido Y cuánto lo agradezco Pero ese cartel sigue siendo horrible, ¿verdad? Cuando creas un negocio de la nada, el nombre es lo más importante Necesito un nombre con el que mis clientes deseen irse de aventura a buscar tesoros en tierras lejanas Podría echarle un vistazo a su cartel, tal vez se me ocurra algo Es un genio salido de una lámpara mágica ¿Qué tiene pensado para su negocio? Esta tienda va a ayudarme a acabar la universidad y al mismo tiempo me dará experiencia Pero ese cartel absurdo juega en mi contra Debería lucir el nombre de mi tienda Necesito algo original Que sea familiar Brillante y directo Pero sutil y simbólico Parecía que las letras de la vida Las letras de la vida se podían mover Una pena que no tuviese las letras para escribir Basam Tendría que pensar en otra cosa No, 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 no... ¿Qué tiene pensado para su negra? La verdad es que no, 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 no... Al menos el cartel ya no hace ruido Lo sé y se lo agradezco Pero el mensaje no tiene sentido Y tal y como ponen los libros La marca lo es todo Si al menos pudiese Escribirse otra palabra Eso haría que mi negocio arrancase Escribirse otra palabra Al menos el cartel ya no hace ruido Como ya he dicho Lo sé y se lo agradezco Pero el mensaje no tiene sentido Y tal y como ponen los libros La marca lo es todo Si al menos pudiese Eso haría que mi negocio No pasa nada No pasa nada ¡No pasa nada! No arbeite No pasa nada No pasa nada No pasa nada Loomb proximal Gracias por ver el video. ¡Ajá! ¡Ese parecía ser un buen nombre! ¡Eh, Basam! ¿Qué le parece esto? Sé que no es su nombre, pero... ¡Aladín! ¡Me encanta! ¡Es genial para mi tienda! ¡Le sienta como un guante a mis productos! ¡Me alegro de que le guste! ¡Es un genio, George! Si puedo hacer algo por usted, no dude en avisar. ¡Ah, señor Stobart! ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Y usted qué vende? ¡Ah! ¡Me alegra que me lo pregunte! Vendo cosas que no se consiguen en ningún otro lugar de París. ¿Por ejemplo? ¡Galletas inglesas, delicias turcas, cintas francesas, vídeos Betamax brasileños! ¿Qué le parece? Estoy fascinado, George. Gracias a usted ahora podré vender mi arsenal de tarjetas musicales, cepillos y recuerdos. Y ya sabe lo que dicen, un vendedor contento hace felices a los compradores. ¡Me encanta su nuevo cartel! ¡Es fantástico! ¡Le debo una! ¡Huela esto! ¡Vaya! ¡Al menos es auténtico! ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¡Hay un monstruo! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡En el suelo! ¡Líbrate de ella! ¡Ah! ¡La cucaracha! ¡Sí! ¡La cucaracha! ¡Ayúdame! Ven aquí, pequeña. No iba a conseguir atraparla con las manos desnudas. Eso no iba a conseguir atraparla con las manos desnudas. Eso no iba a conseguir atraparla con las manos desnudas. No. Eso habría violado la convención de armas. Había migas en el suelo. Normal. Incluso la planta parecía deprimida. Romanox. Una marca rusa de tabaco. El paquete estaba vacío. El cenicero estaba lleno de colí. Los filtros eran de color dorado. Muy exóticos. Cuando era pequeño me decían que no jugase con cerillas. Pero nunca pude resistirme. Un paquete de cigarrillos arrugado. Deja esa radio tranquila y acaba con esa maldita cucaracha. Ah, señor Stobart. ¿Qué puedo hacer por usted? Por un casual no sabrá cómo atrapar una cucaracha. Sinceramente, George. Prefiero que me pregunte cómo equilibrar presupuestos en un marco económico-liberal. Pero como inexperto en el tema, le diría que le ponga una trampa y... Por favor, haga lo que haga. No la pise. ¿Y eso por qué? Porque toda su familia olería su cadáver y vendría al funeral. No queremos que pase eso. Necesitará un recipiente o algo por el estilo. Yo le diría que añada esto. ¿Pasta de té? ¿Qué es eso? ¿Una galletita? La galleta perfecta para las cucarachas. Insulsa, nada satisfactoria y misteriosamente exquisita. Pues a ver qué tal. Ha sido un placer. Gracias por la galletita. Ha sido un placer. Le había hecho un hogar estupendo a la criaturita. Eché un vistazo más de cerca. Coloqué mi trampa. Ahora ya solo tendría que esperar. ¡Te tengo! Eres un caballero, sin duda. Odio las cucarachas. Estoy siempre dispuesto a ayudar a una dama. Seguro que sí. ¿Puedo ayudarte? Sí, por favor. ¿Sabes si hay alguien en la oficina con quien pueda hablar? Sí. Yo, Sherry. Soy Annette, la encargada. ¡Oh, cielos! Lo siento. No pretendía los guantes. Pensaba que... Es fácil cometer ese error. Si no te han reconstruido, claro. Oh, pero yo he sido reconstruido un montón de veces, desde cero. Parecía como si hubiesen montado la oficina a toda prisa. El teléfono de Vera. Vaya, se escatimó mucho en gastos. Sí. Ha tenido lugar un robo, el de Lezard Bleu. Han robado un cuadro. ¡Qué pena! En fin, seguro que lo superas. Creo que tu compañía se ocupaba de la seguridad. Oh, no, para nada. Ah, sí, claro que sí. ¿Qué no? ¿Qué sí? Tengo todo el día. Pero yo no lo tenía. Aquí pone que habían contratado a Vera para ocuparse de la seguridad. Habéis hecho un gran trabajo, ¿verdad? ¿De dónde has sacado eso? De la galería. Ese trabajo se había cancelado. No puedes echarnos la culpa. Tenía un mal presentimiento. Aquel sitio era solo una fachada y la única persona que había no era de ayuda. Tal vez la oficina me ofreciese más información. ¿Has acabado? Que quiero ir la próxima carrera. He atrapado la cucaracha. Mira, aquí es una monada. ¡Ah! ¡Aléjala de mí! ¿Reconoces esto? Con eso te quedarías sin pelos en las piernas. Tuve un jefe que lo usaba. ¿Sabes a qué me refiero? Tengo una galletita. Estas cosas secas son un asco. Gracias. Las manos quietas, señor. ¿Puedo echarle un vistazo? Por supuesto que no. Ese libro es muy... privado. Hola, Vera Security. Soy George Stobart. Puedo verle por la ventana, monsieur. ¿Por qué no entro ahí? Hola, Nico. He llegado a ver a Security. Es una empresa bastante cutre. Genial. ¿Algo más? Ahora mismo no. Vale, pues llámame cuando se pasa algo. Ah, señor Stobart. ¿Sabe algo sobre esa tal Vera Security? No mucho. No llevo aquí mucho tiempo, pero parece que ellos tampoco. ¿Por qué lo dice? Un montaje apurado. Cartel nuevo. Poca inversión y ningún cliente. Salvo usted. Esa galletita ha funcionado. El producto adecuado para el cliente, correcto. Esa es la fórmula del éxito. ¿Y qué más vende? Pásese de vez en cuando. Lo sorprenderí. ¿Habla en serio? No me pareció. ¿Se le ocurre algún uso para un cortaúñas? Cortaúñas. El hermano pequeño de una navaja. Me gusta. Creo que será mejor que me lo quede. He atrapado a la cucaracha. Mire. Bien hecho. Pero no la suelte cerca de mi tienda. En unas semanas este lugar estará a rebosar. Y espero que sea de gente, no de insectos. Creo que me la quedaré. La llamaré Trevor. Un nombre interesante. De la vieja escuela. Relajante, inofensivo. Veo que es todo un pensador, George. Gracias por la galletita. Ha sido un placer. Decidí quedarme. Si Basam supiese lo endeble que era el cartel, no estaría tan contento. Tengo unas cerillas. Nunca están de más. Ver a security. Allí iba a encontrar mis respuestas. O eso esperaba. El sitio parecía. El aire se amoldaba con maestría a los detalles Art Deco. Hola, Ver a security. Soy George Stobart. ¿Puedo verlo por la ventana? 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 Oye, tiempo... La visión periférica de Annette era... Asombrada. Oye, quieto. Que estoy escuchando la carrera. Annette me vigilaba como un águila. Oye, Tim. La visión. ¿Qué puedo hacer? ¿Estás apostando por un caballo? No, es que me gusta oír los cascos de los caballos. Vaya, eso no es habitual. No seas idiota. He apostado 50 euros por Lucky Break. Ah, vale. Pues espero que ganes. Yo también, chérie. Yo también. Gracias. Romanovs. Estaba vacío. El cenicero estaba lleno de... Ah, ah, señor Stobart. ¿Qué puedo hacer por usted? Hola, Vega Security. Lo tenemos bien seguro. Un vistazo me sirvió para comprobar que el cajón estaba vacío. Quería conocer los secretos. Una foto muy mala de Lane y Annette. Ese tipo sabía arreglárselas. Decidí que era absurdo distraer más a Annette. Tenía la foto... Yop시. Amén. 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 Yop시. ¡Ah, señor Stobart! ¿Qué pudo hacer por usted? ¿Reconoce a estas dos personas? No he visto al Gran Dujón, pero la chica trabaja ahí enfrente. ¿Ha visto a alguien más en la oficina de Vera? No, pero hace poco que estoy aquí, apenas llevo un par de días. No, pero hace poco que estoy aquí. Avísame si encuentras algo interesante. Voy a buscar a Lane, después te contaré lo que me diga. Cuídate. Decidí quedarme hasta haberle sacado a Annette. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Reconoces esto? Oye, esa es mi foto. Yo diría que sois Lane y tú. ¿Y qué? ¿Qué relación tienes con él? Oh, es mi Héctor. Mi pequeño Héctor. Ya. ¿No me habías dicho que no tenías nada que ver con la galería? Mira, voy a ser muy clara. Apenas llevo unas semanas aquí. No he tenido nada que ver con el robo. Yo solo me ocupaba del papeleo. ¿Quién era la encargada antes que tú? No lo sé. Ella un día, así sin más, no vino a trabajar. No debería estar hablando contigo. El jefe me dijo que tuviese la boca cerrada. ¿Y tu jefe? ¿Tienes su número o su dirección? No, los he olvidado. Es decir, nunca los he sabido. Annette, se ha cometido un crimen y estás metida en un buen lío. Y yo no he tenido nada que ver. Necesito este trabajo. Necesito el dinero. Además, no es más que un estúpido cuadro. Nadie ha salido herido. Dispararon al dueño de la galería. ¿Ha sido grave? Sí, está bastante muerto. Oh. Estoy investigando un asesinato, así que... ¿Quién es tu jefe? No lo sé. En serio. Cuando ese hombre quiere algo, me envía un fax. Ese hombre, ¿quién es? No lo he visto nunca. No lo conozco. No meterás en líos a la pobre Annette, ¿verdad? Gracias. Estaba seguro de que Annette ya me había dicho todo lo que tenía que decirme. Parecía estar asustada. Había llegado el momento de apretar las tuercas a Lane. Y sabía cómo. Debía hablar con Lane. La galería estaba acordonada. Parecía vacía. Lane. Parecía que no estaba allí. Hola. Monsieur. Busco al señor Lane. ¿Ha pasado por aquí? Oh, sí, Monsieur. Vino antes. Me dijo que iba a consolar a la viuda de Henry. Ojalá haya salido. No. 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 Hay que estar allí. Sí, pues va a ser afirma. No. 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 Así que Layne estaba consolando a la viuda Ese hombre tenía un gran corazón ¿Tenía un plan mayor o solo una moral disoluta? La puerta estaba cerrada La moda de primavera en París Me recordó por qué amaba esta ciudad Reconocí el nombre Sasha entre los cargos de la tarjeta de crédito de Henry París tenía un montón de cafeterías similares ¿Hola? Soy George Tobart, ¿puedo subir? Lo siento, viene en mal momento Vuelva más tarde Sé que es usted, señor Layne Tengo que hablar con usted Señor Layne, ¿el nombre de Annette le dice algo? No tengo ni idea de qué me habla Necesito hablar con Madame Dibois Seguro que puede esperar Si no me deja entrar, le contaré a la policía su interesante conexión con la empresa de seguridad De acuerdo, suba, pero sea breve Venga ya, George Es de lo más inoportuno ¿Es mal momento para acusarla de mentir? ¿Qué quiere? Acabo de llegar de ver a security ¿Y? Me sorprende que deje que sus conquistas conserven recuerdos Ah, ¿de dónde la ha sacado? Annette me la prestó Deje de zarandearlo, por el amor de Dios Vamos Layne, hábleme de Annette De acuerdo, usted gana Tenía una aventura con ella, ¿vale? Ahora baje la voz, por favor ¿Y los dos sabotearon la seguridad para el robo? No, en absoluto De todas formas, la aventura fue un error Resultó estar bastante necesitada Le creo Usted no es un criminal Solo un viejo verde Retírelo de viejo si no le importa Resulta que hago felices a muchas mujeres Sobre todo cuando las deja ¿Puede contarme algo del propietario de Vera? Annette me dijo que es un ruso de aspecto malhumorado Bien, Layne, márchese No me diga lo que debo hacer ¿Quiere que le enseñe esta foto a Bijou? Vale, vale, me voy Pero volverá a tener noticias mías, Stobard ¿Me lo promete? Y deme esa foto Si Layne decía la verdad Entonces Annette mentía Dijo que nunca había visto al propietario Y estaba deseando librarse de mí Me preguntaba si escondería algo interesante en la oficina ¿Va a presentarse como Dios manda? Encantado de conocerla, madame Me llamo George Stobard Llámeme Bijou La modelo parecía vulnerable abrazada a sus rodillas Tiene una casa encantadora a Bijou Oh, gracias Me gustan las cosas hermosas Las vistas al Bois de Boulogne Eran espectaculares Estados Unidos es mi país Y París mi hogar Chéri, por favor No toque la mesa Me gusta que todo esté en perfecto orden Por favor, no toque mis cosas El tocadisco se emitía la misma melodía Una y otra vez El tocadisco En la mesa Había un perrito disecado Pobre animal ¿Tenía una lágrima en su ojo de vidrio? Ahora Henry llevaba un traje barato Visto lo visto Prefería el chaleco Dos amantes entrelazados Me recordaba ese juego con la alfombra El artista estaba entrando en su etapa cubista La única mancha en la inmaculada piel de la modelo Era una sutil marca de nacimiento Hola, joven Es un placer tener un nuevo visitante ¿Qué puedo hacer por usted? Soy de la compañía de seguros Mi más sentido pésame Henry Mi pobre Henry Murió en la flor de la vida ¿Podría hacerle algunas preguntas? ¿Por qué no? Un poco de compañía Me animará Como dirían ustedes Los estadounidenses Henry fue muy valiente en la galería Intentó detener al ladrón Y lo pagó muy caro Harry era mi león Pero también mi gatito Henry parece muy apacible Aquí sí Ojalá pudiera tenerlo siempre aquí Todavía no era su hora Tenía tanto que dar ¿Puede hablarme de la galería? ¿Y va bien el negocio? La galería era cosa de Henry Nunca me hablaba de ella ¿Usted no tenía nada que ver? Nada Los negocios no son lo mío Su tocadiscos parece haberse atascado en la misma canción Sí Esta canción me consuela mucho Me recuerda a Henry ¿La del cuadro es usted? Sí, cariño Aunque está claro que esas caderas no son mías ¿Quién lo pintó? Oh, algún conocido de Henry No recuerdo su nombre ¿Por qué tiene un perro disecado? Oh, Fifi Cuando falleció se me partió el corazón Hice que la conservaran para poder estar siempre juntas Muy conmovedor ¿No? Hoy en día no es muy habitual llevar el ataúd a casa A Henry le encantaban los velatorios Decía que eran mejores que cualquier fiesta Ah, siempre había pensado que los velatorios estaban bastante muertos Bijou, creo que alguien vinculado a la galería ayudó al ladrón No fue Hector Lane, no es lo bastante retorcido ¿Entonces quién? No lo sé, pero llegaré al fondo de este asunto, se lo prometo Ah, puede que esto le anime Salude a Trevor Una cucaracha Prefiero llamarla colega Y yo prefiero llamarla alimaña Por favor, no vuelva a enseñármela ¿Conoce la empresa Vera Security? No, nunca había oído hablar de ella ¿Le gusta este olor? Es divino, ¿verdad? A Henry le encantaba ¿Y? Gracias por su ayuda, Bijou Un placer, joven Vuelva cuando quiera Parecía que Bijou no sabía nada Seguía sin poder descartar a Lane Por otro lado, Aneta había mentido sobre el propietario de Vera Security Se hacía de noche Aneta se habría ido hasta el día siguiente Era el momento de visitar Vera Security La luz de la luna iluminaba el centro comercial Un entorno perfecto para un poco de investigación Quería inspeccionar la oficina Debía encontrar el modo de entrar Era imposible abrir la persiana solo con las manos Debía encontrar otro modo La caja estaba en la posición perfecta para llegar a la viga Tal vez podría usarla para auparme Tal vez podría La caja estaba en la posición perfecta para llegar a la viga Recolocar la señal había sido una mariobra maestra La caja estaba en la posición perfecta para llegar a la viga Allí arriba había una caja eléctrica Pero no podía alcanzarla Abrí la capa Dentro había una unidad de aire acondicionado y Bingo El mando de la persiana Era el mando de la persiana Era el motor que accionaba la persiana El cable conectaba el aire acondicionado a la corriente Eso no iba a suceder Eso no habría funcionado Mi cable era demasiado corto para un empalme En el cajón había un solo bastoncillo La habitación estaba a oscuras No veía nada Necesitaba una idea mejor No voy a salir a la comida No veía nada Entonces laуда Había cortado el cable por la mitad Esperaba no equivocarme Era el motor que acción Era el mando de la persiana Era el suministro de corriente El aspa del aire acondicionado quedó a la vista Menos mal que no estaba girando Había cortado el cable Había cortado el cable Había cortado el cable por la mitad Era mi día de suerte Estaba sin usar Solo tenía unas cuantas cerillas Usar una hora no sería buena idea Todas las cosas de Basam Estaban a buen recaudo ¿Qué era? ¿Qué era? En la esquina de la habitación había una moto de reparto de pizzas, como la que había usado el asesino para escapar. La trituradora estaba atascada. Había una carta atascada. La carta estaba parcial. La moto había manchado de aceite el suelo. Era una moto de repartidor de pizza. La caja estaba vacía. Anet se lo había llevado todo. Solo desorden y cajas vacías. El conducto de ventilación tenía un pestillo por el lateral. Por la rejilla pude ver que algo brillaba dentro. Pero estaba demasiado oscuro para distinguirlo. Era la oportunidad perfecta para utilizar el cortaúñas de Lane. Por desgracia, servía para cortar, no como palanca. No. 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 Tenté mover el engranaje pero estaba atascado. Hacía tiempo que no funcionaba. Eso no funcionaría. Eso no iba a suceder. Había una carta atascada. No merecía la pena. Tomé una muestra de aceite con el bastoncillo. Tenté el engranaje con aceite. No. Era hora de ver qué había en la carta. Amén. 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 No tenía sentido. Tenía el presentimiento de que había algo sospechoso. El conducto de ventilación tenía un pestillo por el lateral. Por la rejilla pude ver que algo brillaba dentro, pero estaba demasiado oscuro para distinguirlo. El clip serviría a la perfección. Estaba claro que ahí había algo. Pero, ¿qué tengo? No te lo vas a creer. Era un arma. Y muy probablemente la que habían usado para disparar a Henry. ¡Ajá! ¡Mira qué tenemos aquí! ¡L'américano, Monsieur Stobart! ¡Lamentará el día que se cruzó en mi camino! Porque ahora está atrapado en mi red como un arranque. Inspector, estoy investigando el robo. ¡No, Monsieur! ¡Hai rompido en un almacén sin razón! He encontrado el arma del crimen. ¿Encontrado? ¡Será dejado! Bueno, arreste a este hombre y llévelo a la comisaría. Le apretaré, Monsieur Stobart, hasta que le salten las tuercas. Gracias, Ronnie. Ojalá tuviese fotos mejores del asesino. ¿Estás de broma? ¡Ese ángulo desde la cintura! ¡Muy dramático! ¡Lo has hecho bien, Nico! ¿Y ahora qué? Consígueme una entrevista con el dueño y te daré la portada del domingo. Ya estoy en ello. Manténme al tanto de todo. Avísame antes de escribir nada, ¿vale? Pues claro. Tengo que colgar. Llámenle a la puerta. ¿Monsieur? ¿Es usted Nicole Collard? Sí. ¿Puedo ayudarle en algo? Necesito sentarme. Será mejor que entre. Estaba lleno de papeleo. ¿Quiere una copa de vino? Sí. Esas escaleras fueron una pesadilla. Mucho mejor. ¿Qué puedo hacer por usted, monsieur? Me llamo Tiago Marqués. Vi su reportaje sobre el robo y encontré su dirección. Vine directamente. Tenía que hablar con usted. ¿Y eso a qué se debe? El cuadro robado, la Maledichio, me pertenece. Ronnie querría que entrevistase al dueño. Y aquí lo tenía. O mejor dicho, era alguien que aseguraba ser al dueño. Hábleme de usted. Soy Tiago Marqués, el verdadero dueño de la Maledichio. ¿Qué más quiere que le cuente? ¿Entonces el cuadro robado era suyo? Cuénteme más. La Maledichio pertenecía a mi familia catalana en los años 30, antes de la guerra civil. ¿Y qué estaba haciendo aquí en París? Los fascistas lo robaron en 1938. Mataron a mi padre, pero no a mí. Yo excavé. He estado buscándolo desde entonces. Tiene que ayudarme a encontrarlo. Tiene toda mi atención, pero si quiere mi ayuda, necesitaré más información. Tengo algo. Esta vieja fotografía. Somos mi familia y yo. ¿Ve el cuadro sobre la chimenea? Sí, es la Maledichio. ¿Era cierto que la fotografía parecía vincular al anciano con el cuadro? Fue usted quien hizo las fotos del robo, ¿verdad? Así es. Tengo que verlas. ¿Por qué? Por favor, debo verlas. Muy bien. Aquí las tiene. Esta no valía. George se metió en medio, como siempre. ¿Quién es ese tal George? Es solo un amigo. Él aseguró el cuadro. Entonces, seguro que conoce al mentiroso que dice ser su dueño. No creo que lo sepa. ¿Me lo habría dicho? Esta es la mejor foto que saqué. La usaron en el periódico. Sí, así es como reconocí la Maledichio, mi cuadro. Sí que se parece al de su fotografía. Estaba tan cerca, pero ya lo he vuelto a perder. Aquí se ve al ladrón llevándose el cuadro. ¿Qué es ese tatuaje del brazo? Parece una calavera con dos huesos. ¿Hitjantes? Lo encontrará. Y entonces se encontrará mi cuadro. Lo intentaré, monsieur. Debe conseguirlo, mademoiselle. Esta foto no salió muy bien. Es perfecta. ¿Perfecta? Por fin. La Maledichio en todo su esplendor. Los trazos, el color, el detalle. Cuánto tiempo hacía que no lo veía. Pues quédesela. Esta foto no me sirve de nada. ¿En serio? Muchas gracias, mademoiselle. El tatuaje es bastante distintivo. Sí, pero es la única pista que tenemos. La historia de Marquez era muy interesante, pero tenía que comprobarla. ¿En la galería guardarían un registro de propiedades? Aunque no confiaba del todo en él, era una pista que no quería perder. ¿Dónde se hospeda? ¿Qué? En ningún sitio. Aquí, tal vez. No querría que se quedase en mi apartamento. Pero había otra solución. ¿El vecino va a estar unos días fuera de la ciudad? Podría quedarse ahí. Sí. Eso sería genial. Gracias. Fantástico. Vamos allá. Adam me había dicho que me dejaría la llave de repuesto bajo el felpudo. El vecino me había dejado una llave bajo el felpudo, lo que me recordó que llevaba unas semanas sin regarle las plantas. La llave no estaba allí. Espero que no le importe esperar. Estoy segura de que la llave está por aquí. Por eso odio las ciudades. Ya no hay confianza. No había motivos. No había ningún incendio. No quería ir más sin haber alojado a Márquez en el apartamento de al lado. La puerta estaba cerrada, pero el vecino siempre dejaba una llave bajo el felpudo. El hueco era grande, pero no bastaba para meter los dedos. Se me daba bien abrir cerraduras con tarjetas de plata. El hueco era fantástico, pero el hueco entre la puerta y la cerradura era demasiado estrecho. Márquez necesitaba un lugar en el que quedarse, pero no iba a quedarse en mi casa. Fui capaz de pescar la llave usando un chicle muy pegajoso. Esto me vale. Me alegro de que sea de su gusto. Debo irme, monsieur. Ronnie me había prometido la portada si conseguía una entrevista con el dueño del cuadro. Y allí tenía aquel español loco que aseguraba ser dicho dueño. Tenía que descubrir quién había puesto el cuadro a la venta. Puede que hubiese más cosas que descubrir en la galería. Lane estaba sentado en la cafetería. Parecía aturdido. No. 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 Gracias por ver el video.